¡Un bravo! ¡Vamos! ¡Muchas chicas, chicos! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Tienen! ¡Jórenlo la fuerza que todos ellos van a tener! ¡Estos pequeños hermanos! ¡Grandes valientes! ¡Grandes atletas! ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias por competir, chicos! ¡Lo más importante es competir! ¡Es competirte! ¡Es competirte! ¡Eso es importante! ¡Y el fin es competir! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Estamos preparándolo con lo que! ¡Vamos preparándolo con lo que! ¡Para que pueda salir! ¡Esperamos a que reciban sus medallas! ¡Hay niños todavía en la pista! ¡Ok! ¡Agradecemos por la participación de nuestros grados! ¡Para acercionadores! ¡Avila Kids! ¡Tecnológicos! ¡El rey! ¡Para el año 55! ¡Correcto! ¡De primera vez! ¡De toda la feliz! ¡Un Apache! ¡Todos de ellos! ¡Formando parte de este ganamiento! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!